Sergio Corona y Chabelo recibieron un emotivo homenaje en Acapulco y yo les voy a contar todo lo que pasó. Hola, yo soy Hanna Zarate y esto es El Mundo de Hanna. ¿Qué se siente que una ciudad como Acapulco los reconozca? Bueno, en lo particular, yo imagino que siempre debe sentirse muy honrado y muy agradecido con el público de aquí del puerto que nos haga el honor. Reconocernos, eso es lo que surge y siento en este momento. Cuando llegan estos momentos es una gran satisfacción, un reconocimiento de la carrera. En esta ocasión es doble, porque alternar con Javier, que somos íntimos amigos y que casi iniciamos nuestra carrera más o menos al mismo tiempo, en la misma época. Y claro, cada quien en su línea, pues es un placer y en un honor que el señor gobernador nos tenga con este obelazo. ¿Vienen muy seguido a Acapulco? Yo tengo la suerte de que me robé una casa de aquí de Acapulco. Desde cuando vengo a Acapulco, creo. Es la ciudad mexicana que más he visitado. De placer, de trabajo, de experiencia, de muchas cosas y tengo gratísimos recuerdos de esta ciudad hermosa. Muchísimas gracias y felicidades. Sergio estuvo acompañado por su hija y su nieto, y Chabelo por su esposa, y así los recibieron. Ya tengo amiguitos, hoy casi olvido, te quiero hermano. Hubieron dos momentos muy emotivos, y uno de ellos fue cuando Chabelita subió al escenario con Sergio Corona. A ver, pues, para que tu cuerpo siente el rigor de algo caliente y claventero, pues dale un probadita que hay. Me dio asco, pero me hago más. Se siente sabroso. Sin duda, cuando se nos erizó la piel, fue que a unos niños le cantaron a Chabelo esto. ¡Aplausos! Y así termina el emotivo homenaje que Acapulco le hizo a Sergio Corona y Javier López Chabelo. No olviden seguirme en Twitter, arroba elmundodejana. Y recuerden, yo soy Hanna Zarate y esto es... ¡El Mundo de Hanna!